Ok players, este es un video muy serio What? Ok, ninguno de mis videos son serios Ustedes se preguntarán, Lonzo, ¿qué hace esto de acá en medio de la grabación? ¿Estás desayunando mientras grabas? Y pues no players, la realidad es otra Porque yo estaba ahí Desayunando como todo un crack Cuando un mensaje salvaje aparece Mi pata Pepe Taro me dijo Hola pata, y dije, hey, ¿cómo estás? Y me mostró algo que cambió todo How I become the first to get to rank 10 In season 2 ¿Cómo llegué a rango 10 En la temporada número 10 En la temporada número 2? Para los que no sepan, Pepe Taro es nuestro infiltrado en Japón Así que les recomiendo seguirlo en Twitter Ya que sube exclusivas de Pokémon GO Y de Pokémon filtradas desde Japón Ok players, no les voy a mentir Se me acabaron los polos No, y ahora en serio, podríamos estar Ante un nuevo explot Ante una nueva amenaza para la GO Battle League Un nuevo cierre Por mantenimiento de la liga de Pokémon GO ¿Por qué este entrenador llamado Lollerlec? Lollersocks Porque este entrenador llamado Lollersocks Fue el primero en llegar a rango número 10 En esta temporada Con un truco Que se va a cargar la GO Battle League De nuevo Y es que lo que les estoy a punto de contar Va a cambiar totalmente La perspectiva De todo el juego Ok players, estén muy atentos Porque a continuación Voy a estar revelando El grandioso truco Explode Caterpie De Lollersocks Ok players, este entrenador dijo Que se iba a tomar a la ligera Esta nueva temporada E inclusive Dijo que estuvo utilizando Raichu Para simplemente Comerse a la Sumerril Comerse al Royisteel Vamos, que se la quería pasar bien Pero después Algo cambió dentro De Lollersocks Y es que a este jugador Le llegó la información De que había Un multiplicador secreto Dentro del juego Dentro del algoritmo De Pokémon GO Y es que si players Porque cada vez que ganamos En la GO Battle League Ganamos entre 9 y 12 puntos Aproximadamente Y cuando perdemos También nos quitan De 9 a 12 puntos Más o menos Pero lo más importante Es que a este entrenador Le llegó la información De que los tankers Los farmeadores De recompensas De la GO Battle League Forzaban un por 5 A las victorias Y las pérdidas Que tenían en cada set Lonzo no entendió una mierda Ok players Los pongo en contexto Hay algunos entrenadores Que lo que hacen es perder Y volver a ganar En sets Para poder obtener Recompensas De la GO Battle League Por ejemplo Cuando quiero farmear Un montón de legendarios Pues lo mejor es No seguir subiendo Porque para poder Conseguir el legendario Tengo que ganar Al menos 3 combates Entonces Cuanto más arriba estoy Cuanto más puntos tengo Cuanto más MMR tengo Estos puntos de acá Se llaman MMR Va a ser más complicado Llegar a ganar 3 combates Que si estuviera Un poquito más abajo Jugando con Noobs Y de esta manera Estaban Sube y baja Sube y baja Pero consiguiendo Las recompensas Que querían De alguna manera Estos tankers También estaban jugando Con el algoritmo También estaban jugando Con Niantic Pero vamos Era mucho más simple Sacar un legendario De esta manera Que gastar tu pase Cuando ni siquiera Podías salir Ok players Entonces ¿Qué pasó? Pues se empezaron A dar cuenta Que cuanto más perdías Más rápido bajabas Justamente Porque aparecía Un multiplicador En cierto MMR Que Lollerlex Pues lo identifica Dentro de los 1000 y 1700 puntos Y esto ocasionaba Que cada pérdida Sea de 50 puntos Por el set Perdían alrededor De 250 puntos Pero players Fue ahí Cuando empezó La revelación Porque aquellas personas Que empezaban A perder 50 puntos Se dieron cuenta Ganaban 50 puntos Entonces Esto despertó Las antenitas De Lollerlex Y triggerió La siguiente teoría ¿Qué pasaba Si yo bajaba Un montón Llegaba justamente A encontrarme Con ese multiplicador Yo siendo De rango 9 Porque soy La hostia Joder Ah no Que eso es de inglés ¿No? I am the cloister Y una vez De que ya estoy Con entrenadores De bajo rango Pues empiezo A farmearlos A todos Ya verán players Dice él Que bajó A 1300 de MMR Un día antes De que cerrara La Go Battle League Comenzó a hacer Experimento De remontada Y sacó 200 puntos 200 puntos Una vez Que regresó La Go Battle League Y con sus 1500 puntos De MMR Jugó Y ganó Todas sus batallas Y se llevó El grandioso premio Del rango Número 10 Y adicionalmente El primer Puesto del mundo ¿Qué significa esto players? Que hay que ponerse a estudiar Y dejar Pokémon Ya ok players Lo que significa es De que efectivamente Había un algoritmo De que lo pudieron encontrar Y que se aprovecharon De él Básicamente es un explode Ya decía yo Que era súper extraño Que yo siendo rango 8 Me enfrentaba con rangos 10 Rangos 9 Se supone que si tú te quedas En el rango 9 Y bajas Por alguna razón Pues ese es asunto tuyo ¿Por qué pierdes tanto? Enfréntate con los más bajos Del rango número 9 Con otros que estén En tu situación Que no sé hablar Con otros que estén En tu situación Espero haber dejado esto Bastante claro Pero básicamente Lo que hizo fue Bajar un montón de puntos A propósito Perder todo Llegar a triggerar El multiplicador Que para él En su caso Fue 1300 puntos de MMR Para luego subir Ganándole A personas Que no sabían jugar Tanto como él Porque ya estaban En rango 6 Rango 7 Y él estaba en 9 Así imagínense Sus batallas eran De un 6 contra 9 Obviamente les iba a ganar Por la experiencia Hay personas que recién Están subiendo Y gracias a esto Llegó al rango número 10 Ahora no hay que menospreciar En el jugador Porque me parece Que es uno de los tops De la temporada Número 1 De la Go Battle League Y antes de terminar Quiero decirles De que no utilicen Este explode Este algoritmo Esta forma Este truco Básicamente fue para Compartirles la información Porque si lo hacen Tengan en cuenta De que Niantic Ya va a tomar cartas En el asunto Ya está en Reddit O sea Ni siquiera es una primicia Porque lo he visto en Reddit Y tiene más de mil retweets Muchas gracias Pepe Tarosan Así que espérense La caída de la Go Battle League De nuevo No bastaba con que un peruano No se la cargue Ahora todos quieren ser populares Players He recibido reportes De que Jesús está de vuelta